Vamos a platicar de cosas random Vamos a platicar de cosas random De hecho déjame hago un poco más chico, siento que estoy muy grande Este... Vamos a platicar de cosas random Que han pasado por otro, digo que han cambiado Tanto las cosas que a veces volteo A un lado y digo, what the fuck ¿No? Esto es lo que te voy a decir Siempre me dicen eso, ¿no? Besos en el siempre sucio La cosa es que un día Andaba yo vagando entre tantos Miles de mensajes que me mandan, porque me mandan Por Instagram, me mandan por Twitter Me mandan por Facebook, ¿sabes? Me mandan muchos, muchos mensajes Y encontré el de una chica, ¿no? Que decía así Decía Hola Senpai Dice, a mí siempre me da mucha risa cuando te dicen Besos en el siempre sucio Lo tomaba con mucho humor Y me daba mucha risa No me acuerdo exactamente Qué fue lo que puso, ¿no? Y me dijo Pero Lo he estado pensando ¿Sabes? Me lo imaginé Y fíjate que a mí no me daría O sea Un asco O sea, de hecho Me ha estado gustando la idea No sé qué piensas al respecto de esto Pero si te animas Yo sí te lo doy De verdad Y yo dije ¿Qué? Yo dije ¿Qué? Y ¿Sabes? O sea Cosas como esas Que te vas quedando medio random ¿Sabes? Te vas quedando medio random, carnal Con O sea Cuando te empiezas a seguir tanta gente Que te quedas como What the fuck Yo sí te lo ando dando, ¿no? Al chicken ¿Cuál es el pedo? Y ¿Sabes? Está bien, ¿sabes? Yo Te digo Yo soy Es mi forma de De transmitir Y Y eso O sea Yo siento que soy muy Muy apegado A mi comunidad ¿Me entiendes? O sea Siento que Soy de los pocos streamers Que están como que súper apegados O sea Eh A su comunidad Y por eso me lo tomo Me lo tomo bien, ¿sabes? Algún otro se lo tomaría mal Otros Aprovecharían Yo qué sé, ¿sabes? Pero yo me lo tomo Como con risas, ¿no? O sea A pesar de que me lo dijo Así, así Tal cual, ¿no? ¿Qué onda? Que Pedro Pero Y así O sea Muchas cosas random Más, ¿no? Algunas que ni puedo contar Imagínate El senpai En el directo temprano Ni Podría ser directo Nocturno La comunidad No que no Tronabas Pistolita Lágrimas De felicidad Por cierto Ya has jugado El juego de terror Outlast Y no lo has Jugado Te lo recomiendo Te harás Saltar de tu silla No Es que no me gusta En ese tipo De juegos De terror O sea Hola senpai Estas son Mis primeras Estrellas Eres un master Y sé que vas Para más mí Podrías mandar Un saludo Corazón rojo Saludos Saluditos Hola senpai Bello y hermoso Como has estado Hermoso Besitos Guapo Corazón rojo Hola Naomi ¿Cómo estás? Bien 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 Todo tranquilo La verdad Senpai Ya me tengo Que ir Yo me quiero Quedar Pero la batería De mi teléfono No dice Lo Mismo Efe Chale Apenas vamos a empezar A contar las prohibidas Jejeje Recuerdas Las conversaciones Nocturnas En todo un bloque Con los panas Y los consejos De Ligue tuyos De la prepa Eran Gul Rr Rr